Roberto Tello el coreano confunde al reaparecer en tacones, vestido y tremendo busto el actor explotó su lado femenino y da vida a que tamañón. Cuando el público deja de ver en televisión a sus actores favoritos les pierden la pista y muchas veces no se enteran de sus demás proyectos, pero por fortuna las redes sociales se encargan de esa parte, donde el famoso tiene contacto directo con sus fans. Pero el que no deja sorprender con su humor es el actor Roberto Tello el coreano, quien sigue deleitando a los que admiran su trabajo, pero esta ocasión convertido en mujer. Así es, el actor reapareció en tacones altos, vestidos cortos, cabello largo y tremendo busto que acapara las miradas, sin embargo, se trata de su personaje Keta Mañón, con el que su público se ha confundido un poco en sus perfiles de redes sociales están las imágenes donde se ve al coreano transformado en una exuberante mujer cachonda que se atreve a decir todo lo que Roberto no, pues es parte de su show cómico. Keta es una mujer sexosa, divertida, dice cosas que quizá yo no me atrevería a decir. Es como un alter ego. Le gusta mucho fantasear y jugar con la parte sexual, comentó Tello sobre este personaje que tanta polémica ha creado, pues le se hila a la perfección. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.